Esto se llama y está cantado, no te sientas mal, que yo no voy a inventar, todo lo que digo lo he estudiado, y está cantado, no te sientas mal, que yo no voy a inventar, todo lo que digo lo he estudiado, ahora llego, perdí que no puede tomar café, y que ahí nace camuflaje y nace la raye, es quien despierto grula con su rezo peculiar, también ahora la sajeta que no suena al pasar, el secreto es la pimienta y a la virtud de los anzuelos, pagar derecho por la hierba, también lo malo deseo, el niño que le gusta hacer a las niñas cosas feas, y pa' frenar caballo el hombre pa' todo con la jicotea, vaya. Es un infrague plaza a los demás de toda la zona, y también donde el chango quiere desgratear a las personas, arrodillarse a todos los fines, para bajar del cielo, para recoger tu destino antes de tu nacimiento, que no deje las cosas de su casa, para arreglarla ajena, porque su peor enemigo, será la inexperiencia, ha hablado con chuchumo, que hay que agazajarle, que la obvili de este signo, con agua debe casarse, en este otro de un difá, se reparte esa vez, junto con ellos, hicieron trampa o tú la che, y se lo van a dar. Hay que ampararse en una hierba, que se llama Dipola, que cuando tú le cantas, le pides salud, suerte y tranquilidad. Hay que ampararse en una hierba, que cuando tú le cantas, le pides salud, suerte y tranquilidad. Mira como dice, mira como suena, agua. Dipola y fauro, dipola y fauro, dipola y fauro, dipola y fauro, dipola y fauro. Dipola y fauro, dipola y fauro, dipola y fauro, dipola y fauro, y fau užo, y fau oma, y fai yre. Dipola y fauro, dipola y fauro, openti kaka, openti lele, adif afú, morotita, bahia.